Debe hacerse llegar a todos los trabajadores que el pretender mejorar sistemáticamente los salarios sin que la productividad aumente y cuando la situación de las empresas no lo resiste constituye una equimera de imposible realización. ¡Arriba España! Bueno, nosotros una de las cosas que dijimos desde que la época de la indexación, la época de ponerlo todo al lado del IPC, pues se ha acabado y eso es que se ha acabado, o sí o sí. Yo creo que la clave de futuro es la productividad. ¡Vuelva! 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 ¡Vuelva!